Les traigo un tutorial como adornar lápiz con figuras. En este caso hice un molde casero de silicona barato y fácil de hacer solo con 3 materiales hasta un niño de 12 años siguiendo los pasos lo puede hacer. Los materiales son 1 silicona que se ocupa para sellar ventanas la común es transparente en este caso es de color. 2 maicena la que se ocupa para alimentos. 3 masilla epóxica 4 agua con detergente. Primer paso es hacer el molde de silicona. Vierto maicena que la amasó con silicona. Luego en agua con detergente, vierto la silicona la amasó 1 minuto luego la dejo reposar. Si quiere que la fórmula secreta de agua con detergente quede mejor, vierta pelo de un gato otaku, y el resultado será mejor. Vierta la silicona sobre agua con detergente, así le quitará lo pegajoso de la silicona. Ahora vertiremos la silicona en un vaso de plástico para luego copiar la cabeza de freser. ¿Cómo hablan de una forma? Ya teniendo listo el molde lo rellenamos con una silla epóxica para luego centrarle un lápiz. Ya habiendo secado la masilla luego de unas horas, pasamos a pulir las imperfecciones y pintarla con acrílicos. ¡Suscríbete al canal! Ya habiendo enseñado el molde casero para replicar, le enseño un molde pro. Este es silicona de caucho. Su valor es más alta pero no tiene olor y replica mejor las figuras en todos sus detalles. Se hace un recipiente de cartón en el que vertiremos la silicona. La preparación es una parte de silicona más un acelerante. Antes de vertir la silicona pego la cabeza con la silla al cartón, le echo aceite para que no se adhiera tanto a la figura, luego vierto la silicona. Ya los pasos a seguir son los mismos que el anterior enseñado. Cabe mencionar que los dos moldes que he enseñado sirve para vertirle muchos materiales, ya sea resina, masilla, porcelana fría, y eso entre otras. ¡Suscríbete al canal! Si quiere que la figura quede aún mejor, se hiela con laca spray. Recomiendo. ¿No te gustaría salir de este lugar? ¿Por 24 horas? Estás tramando algo, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!